¡Vienen con alegría, Señor! ¡Vienen con alegría, Señor! Los que caminan por la vida, Señor Sembrando tu paz y amor ¡Vienen con alegría, Señor! ¡Vienen con alegría, Señor! Los que caminan por la vida, Señor Sembrando tu paz y amor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que la gracia, que la paz, que el amor de Dios esté con todos ustedes Y con tu Espíritu Buenos días, mis hermanos Buenos días, Padre Hoy, una vez más, a través de las ondas de la televisión O a través de los que estamos aquí presentes Vamos a sentarnos alrededor de esta mesa El Señor quiere compartir con nosotros su vida Nos quiere iluminar con la palabra Y nos quiere fortalecer con la Eucaristía Sabemos que somos pecadores Y sabemos que muchas veces no hemos estado a la altura de su llamada No muchas veces porque hemos hecho algo mal Sino porque no hemos hecho lo que Él esperaba de nosotros Así que, antes de comenzar esta Eucaristía Pedimos perdón al Señor por nuestros pecados Tú que eres el buen pastor Señor, ten piedad Señor, ten piedad Tú que eres el camino, la verdad y la vida Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Tú que eres la puerta a una nueva existencia Señor, ten piedad Señor, ten piedad Que Dios tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo Tú eres Santo Sólo Tú Señor Sólo Tú Altísimo Con Jesucristo Con el Espíritu Santo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Oremos Dios Eterno Y Todopoderoso A quien confiadamente podemos llamar ya Padre nuestro A crecer en nuestros corazones El espíritu de hijos adoptivos tuyos Para que podamos gozar después de esta vida De la herencia que nos has prometido Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén Lectura del libro de la sabiduría La noche de la liberación pascual Fue anunciada con anterioridad a nuestros padres Para que se confortaran al reconocer la firmeza De las promesas en que habían creído Tu pueblo esperaba a la vez la salvación de los justos Y el exterminio de sus enemigos En efecto Con aquello mismo con que castigaste a nuestros adversarios Nos cubriste de gloria a tus elegidos Por eso Los piadosos hijos de un pueblo justo Celebraron la Pascua en sus casas Y de común acuerdo se impusieron esta ley sagrada De que todos los santos participaran por igual de los bienes Y de los peligros Y ya desde entonces cantaron los himnos de nuestros padres Palabra de Dios Te alabamos Señor Dichoso el pueblo escogido por Dios Dichoso el pueblo escogido por Dios Que los justos aclamen al Señor Es propio de los justos alabarlo Feliz la nación Cuyo Dios es el Señor Dichoso el pueblo que eligió por suyo Dichoso el pueblo escogido por Dios Cuide el Señor de aquellos que lo temen Y en su bondad confían Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida Dichoso el pueblo escogido por Dios En el Señor está nuestra esperanza Pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo Muéstrate bondadoso con nosotros Puesto que en ti Señor hemos confiado Dichoso el pueblo escogido por Dios Lectura de la carta a los hebreos Hermanos La fe es la forma de poseer Ya desde ahora lo que se espera Y de conocer las realidades que no se ven Por ella fueron alabados nuestros mayores Por su fe, Abraham, obediente al llamado de Dios Y sin saber a dónde iba Partió hacia la tierra que habría de recibir como herencia Por la fe vivió como extranjero en la tierra prometida En tiendas de campaña como Isaac y Jacob Coherederos de la misma promesa después de él Porque ellos esperaban la ciudad de sólidos cimientos Cuyo arquitecto y constructor es Dios Por su fe, Sara aún siendo estéril y a pesar de su avanzada edad Pudo concebir un hijo porque creyó que Dios habría de ser fier a la promesa Y así, de un solo hombre ya anciano Nació una descendencia numerosa Como las estrellas del cielo E incontables como las arenas del mar Palabra de Dios Te alabamos Señor Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos No temas, rebañito mío Porque tu Padre ha tenido a bien darte el reino Vendan sus bienes y den limosna Consíganse unas bolsas que no se destruyan Y acumulen en el cielo un tesoro que no se acaba Allí donde no llega el ladrón ni carcome la polilla Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón Estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas Sean semejante a los criados que están esperando A que su Señor regrese de la boda Para abrirles en cuanto llegue y toque Dichosos aquellos a quienes su Señor al llegar Encuentre en vela Yo les aseguro que se recogerá la túnica Los hará sentar a la mesa y él mismo los servirá Y si llegan a medianoche o a la madrugada Y los encuentra en vela Dichosos ellos Fíjense en esto Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón Estará vigilando y no dejaría que se le metieran por un boquete en su casa Pues también ustedes estén preparados Porque a la hora que menos lo piensan Vendrá el Hijo del Hombre Entonces Pedro le preguntó a Jesús ¿Dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor les respondió Supongan que un administrador puesto por su amo Al frente de la servidumbre Con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos Se porta con fidelidad y prudencia Dichoso este siervo Y si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene Pero si este siervo piensa Mi amo tardará en llegar Y empieza a maltratar a los criados y a las criadas A comer, a beber y a embriagarse El día menos pensado Y a la hora menos inesperada Llegará su amo Y lo castigará severamente Y le hará correr la misma suerte Que a los hombres desleales El servidor Que conociendo la voluntad de su amo No haya preparado ni hecho lo que debía Recibirá muchos azotes Pero que el que sin conocerla Haya hecho algo digno de castigo Recibirá pocos Al que mucho se le da Se le exigirá mucho Y al que mucho se le confía Se le exigirá mucho más Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Una vez Como sacerdote Yendo a una de las tantas funerarias Que nos toca ir muy a menudo Para hacer el entierro de alguien Se me acercó un hombre Y me dice Padre Yo soy Sobrino de tal obispo Muy bien ¿Y qué? Y dice Bueno es que yo soy católico Pero Yo soy católico Pero católico a mi manera Yo en el fondo No creo en la autoridad del Papa Dice Bueno hasta ahora Ya no eres católico Ahora tú serás Ortodoxo O cualquier otra iglesia Que no sigue al Papa Pero católico no Dice Bueno es que yo tampoco creo En los obispos Bueno ahora serás presbiteriano Pero católico no Bueno es que yo tampoco creo En los sacerdotes Yo creo Bueno pues será a lo mejor Bautista O otra iglesia No es que yo no creo tampoco Yo Yo digo Mira chicos Tú no eres Ni cristiano ni nada Esta es la realidad Muchas veces nosotros No queremos aceptar Las consecuencias De lo que realmente Nosotros somos Y hacemos una iglesia Hacemos una religión Hacemos una fe A nuestra manera Pero aquí lo importante No es a qué manera Yo quiero hacerlo Aquí lo importante Es que lo seamos A la manera de Cristo Y por eso lo que es importante Es que nos preguntemos Cuál es nuestro tesoro Es decir A qué le damos nosotros Importancia Qué es lo importante En nuestra vida Y esto es lo importante A la hora de decidir Qué somos nosotros Y por eso El Señor nos dice Lo que haya El tesoro tuyo Allá estará tu corazón ¿Qué es lo que tú crees? Tú crees en el Señor Jesús ¿Cuál es tu tesoro? Tu tesoro es La belleza Tu tesoro es Las riquezas Tu tesoro es La posición social Tu tesoro es El poder ¿Cuál es? Porque para nosotros Los cristianos El tesoro nuestro Debía ser nuestra fe Y nuestra fe No es algo A interpretación privada Como ha dicho La escritura La fe Se interpreta A los ojos De aquel que nos llamó Aquí lo que importa Es quién es El que nos ha llamado Y eso se llama Jesucristo Por tanto El tesoro nuestro Debe ser el Señor El tesoro nuestro Debe ser nuestra fe En el Señor Eso es lo importante Y estar despiertos Porque con mucha facilidad Como nos decía el Señor No somos del mundo Pero vivimos en el mundo Nosotros somos del reino Pero vivimos en el mundo Y con mucha facilidad Nos podemos olvidar de eso Y podemos empezar a pedir A pensar como piensa el mundo ¿Qué es nuestro tesoro? ¿En qué consiste nuestra fe? El Papa Benedicto XVI No lo había dicho muchas veces La fe tiene cuatro patas Cuatro cosas que nosotros Tenemos que hacer Para poder decir Que creemos La primera Es que nos esforcemos En conocer Aquel que nos ha llamado No que yo haga De Jesucristo Lo que yo quiera Sino que yo quiera saber Lo que Jesucristo Dijo y pensó Segunda cosa Es que nosotros Tengamos una vida De oración Con el Señor Porque esa vida De oración Nos hace que permanezca El conocimiento Como algo vivo También La fe nos dice Y dice el Papa Benedicto Que la fe consiste también En mi celebración Si yo creo En ese Jesús Que me llamó Y yo creo Porque en esa oración Me la encuentro vivo Tengo que creer entonces La celebración A la que Él me invita Cualquiera de los sacramentos Es esa celebración Y por último Esa fe me lleva A que yo Haga Lo que hizo Jesús Por tanto Ese tesoro Que se llama Mi fe No es cuestión De lo que yo crea O deje de creer Lo que yo piense O deje de pensar Lo que a mí me gusta O me deja de gustar Sino lo que Jesús Nos ha dicho Lo que conocemos De Él Lo que descubrimos En oración Lo que celebramos En los sacramentos Lo que llevamos a vida Como lo hizo Él Y hay que estar despierto El Evangelio No lo dice Hay que estar despierto Porque camarón Que se duerme Se lo lleva La corriente Como decía La escritura En el Evangelio De hoy Señores Estemos Como aquella persona Que está al servicio Nunca sabemos Ni el día Ni la hora En el que el Señor Nos va a llamar Qué triste pensar Que en vez de morir En vez de encontrarnos Como aquella persona Que siga a Jesús Seamos una persona Que seguimos Los deseos De nuestro corazón Y no solamente eso Nos dice a nosotros Los que somos líderes De alguna manera En nuestra sociedad Que nosotros Seremos jugados Más fuertes Porque tenemos que estar Con más cuidado No solo de vivir esa fe De no saber enseñársela A esta gente A las ovejas Que nosotros tengamos A las personas Que el Señor Nos ha puesto por delante Todos los movimientos Estamos llamados a eso Sacerdotes Obispos El Papa Todos estamos llamados a eso Porque es muy fácil En este mundo Que la corriente Nos atrae Nos lleve Que la corriente Nos arrastre Por eso En esta Eucaristía Vamos a pedir al Señor Que sepamos Cuál es el tesoro Y que lo sepamos cuidar No lo que yo quiero Lo que quiere el Señor Y que nos haga estar despiertos Para que cuando Él llegue Nos encuentre Trabajando En su viña Y ahora Vamos a continuar Nuestra Eucaristía Y vamos a pedir Por todas las necesidades De nuestra Iglesia Y del mundo Primero por el Papa Francisco Por los Obispos Por todos los ministros Para que estén despiertos En ese servicio De la Iglesia Roguemos al Señor Vamos a pedir Vamos a pedir también Por todas aquellas personas Que viven en el mundo Que se llaman cristianos Que se llaman católicos Pero no siguen Ni a Jesús Ni a la doctrina De la Iglesia Católica Sino sus propios intereses Y su propia comunidad Para que sepan Despertar del sueño Y ponerse a trabajar Como Dios manda Roguemos al Señor Vamos a pedir Por nuestros enfermos Tantos miembros De nuestras familias De nuestras comunidades O ustedes A lo mejor Que nos están escuchando O viendo A través de esta sonda Para que el Señor Les dé a ustedes La salud La fuerza En estos momentos Roguemos al Señor Vamos a pedir también Por nuestros difuntos Para que Dios les dé El consuelo La luz y la paz Roguemos al Señor Si Padre Oye estas oraciones Que te hemos presentado Lo hacemos desde el fondo De nuestro corazón Poniéndolas en las manos De tu Hijo Quien vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Envívanos Señor Llévanos con tu amor Sale el dolor De los sueños que perdimos Enviva nuestras vidas Y el camino que escogimos Guíanos con tu amor Guíanos como familia En la fe Guíanos como familia En la fe Guíanos con tu amor Oren mis hermanos Para que este sacrificio nuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Acepta Señor Con bondad Estos dones Que has puesto En manos de tu iglesia Y con tu poder Conviértelos en el sacramento De nuestra salvación Te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario En nuestro deber y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Porque manifestaste Admirablemente tu poder No solo al socorrer Nuestra débil naturaleza Con la fuerza de tu divinidad Sino el de prever el remedio En la misma debilidad humana Y así Lo que fue causa De nuestra ruina Hiciste el principio De nuestra salvación Por Cristo Nuestro Señor Por Él los ángeles Cantan con jubilo eterno Y nosotros nos unimos A sus voces Cantando humildemente Tu alabanza Santo, Santo, Santo Es el Señor Dios del Universo Que nos está en el cielo Y la tierra de tu gloria Osana en el cielo Bendito el que viene En el nombre del Señor Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Santifica estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que sean Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Y dándote gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomate y cométodos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomate y bebe Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por todos los hombres Para el perdón de los pecados Hacer esto En conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Señor Proclamamos tu resurrección Ven Señor Ven Señor Ven Señor Ven Señor Ven Señor Jesús Así pues Padre A celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos permite Servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro arzobispo Tomás Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén 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 Aleluya Amén Fieles a las enseñanzas de Jesús Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la venida gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesús Tú le dijiste a tus apóstoles Mi paso os dejo Mi paso os doy No mires nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Jesús Este con todos ustedes Y con su espíritu Pues como hermanos Témonos mutuamente esa paz Corredo de Dios Que quitas el pecado del mundo Ven piedad de nosotros Corredo de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Corredo de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Este es Jesús El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor Yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Guarden nuestra alma Para la vida eterna Eres tú Jesús Eres tú Eres tú En un trozo de pan Y en un poco de vino Que alegría encontrarte Jesús En tu vino y tu pan Oh Señor Que consuelo Eres tú Y en un poco de vino Que me amas Eres tú Eres tú La palabra de Dios La eterna palabra de Dios Y has querido venir a morar En mi pecho Eres tú Jesús Jesús Eres tú Eres tú Eres tú En un trozo de pan Y en un poco de vino Oremos Oremos Que la recepción de esta Eucaristía Nos confirme Señor En tu amor Y nos ayude a conseguir La vida eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Que el Señor Este con ustedes Que los bendiga Los guarde Y los proteja De todo mal Padre Hijo Y Espíritu Santo Recuerden mis hermanos Que atesoran en el corazón Su egoísmo O realmente El gran tesoro De la fe en Jesucristo Nuestro Señor Eso es lo que importa Esta misa ha terminado Podemos ir en paz Que puedes pasar por el mundo Cantando mi fe Que puedes pasar por el mundo Cantando mi fe Que puedes pasar por el mundo Que puedes pasar por el mundo